...decirles que a veces, uno por más que se estudie una cosa, le cuesta entenderla. Porque es una mezcla de nombres y de lugares. Hay, mire, la historia es así. Una pareja de gemelos idénticos nace en Santander, en Colombia. Otra pareja de gemelos idénticos nace en Bogotá, pero un día después. De la pareja de gemelos que están en Santander, hay uno que se enferma. Y la abuela lo lleva a Bogotá, al mismo hospital donde habían nacido los otros gemelos. Cuando se lo lleva dos días después de vuelta, se lleva a un gemelo equivocado. Pero la abuela no se da cuenta. Se lo entregaron así. Los padres no se dan cuenta, ni allá ni acá, y pasan 25 años. Pero 25 años después, ahí usted es el protagonista de esta historia. Porque tú eres de los gemelos nacidos en... Bogotá. Bogotá. Sí, señor. Y entonces, ¿cómo es la historia? Bueno, inicialmente yo estaba en la... Yo trabajo en ingeniería. ¿En ingeniería? Sí, señor. Soy ingeniero mecánico. Y una amiga de la oficina vio a una persona igualita a mí en una carnicería. ¿En una carnicería? Sí. ¿En Santander? ¿En Bogotá? En Bogotá. En Bogotá, correcto. Entonces ella al principio pensaba que yo los fines de semana trabajaba en la carnicería y en tres semanas en la oficina. Sí. 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 Entonces yo le dije, no, ella no me creía. Entonces ella se fue a comprar carne personalmente. Ya. Y cuando vio al otro muchacho, le dijo, ay, ¿qué hubo? Si vio que si era usted. Ay. Obviamente el muchacho la vio como extrañada, pues la saludó, pero él no entendía. Ya cuando él habló, él tiene un acento un poco diferente al mío. Entonces ella se dio cuenta que no era yo. Pero quedó como... ¿Y él está aquí? Sí, sí, señor. Él está acá en ese momento. ¿Y por qué no lo hacemos entrar? ¿Era el carnicero? Ah, claro, dale. ¿Cómo se llama? William. William. ¡Un aplauso para William! ¿Está bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Mano. Mano. Qué bonito. Hola, Jessica. Bienvenido. Gracias. Ahora sí siéntate ahí junto a tu hermano para que vean que son idénticos. Así es, por favor. Gracias. Entonces resulta que tú eres el que provoca todo esto. Sí, señor. ¿Y cómo sigue la historia? Una vez que ya tú... Ah, bueno, ella consiguió una foto de él. ¿Ya? Y un día me dijo, ay, ¿te acuerdas que yo te había hecho que te había confundido y no sé qué más, que el muchacho era igual a ti? Y yo, sí. Pues mira, te traje una foto y me la mostró. Y era él con otros compañeros ahí como del trabajo. Después de eso yo le empecé a preguntar a la chica que cómo se llamaba él, que cómo... que él qué hacía. Entonces ella me contaba y me dio el Facebook, conseguí el Facebook de él. Y me lo dio y yo lo busqué en Facebook y empecé a ver las fotos de él. Todo iba viendo las fotos cuando yo vi una foto de él con el hermano de él que era igualito a mi hermano. Bueno, hasta ahí la cosa es para la risa. Pero hay un momento en que tú te das cuenta que tu hermano no es tu hermano. Él llegó al apartamento en la noche y me empezó a mostrar fotos de William. Yo pues aquí como el público me empecé a reír. Cuando veo la foto de Wilmer, o sea, de mi gemelo, claro, fue un silencio nervioso. A Wilmer lo tenemos... Ahí en ese momento a él se le acabó la risa cuando vio la foto. Vamos, ahí vía Skype el único que no le dieron visa fue a Wilmer. No sé por qué, pero ahí lo tenemos vía Skype. Aplauso para Wilmer. Y Wilmer está con su mamá. Sí, con Anita. ¿Cuál fue tu sensación al ver que tu mamá no era la mamá que te había criado? Pues ya, hermano, para mí fue una doble pérdida. Inicialmente el hecho de aceptar y aprender a vivir con él, que debía que ella había fallecido, ¿sí? Y después enterarme pues que la persona que ha sido el eje central de mi vida no era mi mamá biológica, ¿sí? Cuando conocí a Anita, como yo se le dije a ella, son cosas de Dios y afortunadamente di con alguien que hizo su trabajo muy bien. Y como le dije a Anita inicialmente, vamos a recuperar el tiempo y pues ya con el tiempo ya se ha ido surgiendo un afecto hacia ella porque igual yo creo que es una relación de compartir, de entendernos, de sentarnos a hablar. Y pues cuando se presenta a la puerta, se ha podido manejar. Señora, yo sé que para usted es bien emocionante escuchar todo esto, pero ¿cómo lo ha vivido usted? Pues para mí, a un principio fue muy triste por saber de que mi hijo está mejor, yo había criado el que no era hijo vivo, pero además William para mí fue un hijo muy precioso. Y él todavía. Bueno, a ella le pasa eso, porque digamos, yo fui el hijo consentido de ella, yo era como el que más la consentía en mi casa, pues, sí, todos, buenos hijos, todos sus ocho hijos que ella tuvo, excelentes hijos, pero en algún momento yo era más allegado a ella, ¿sí? Yo compartía más con ella, estaba más pendiente de ella, entonces de pronto, ya al pasar esto, ella se da cuenta de pronto, uy, vea, el hijo que más me consentía y todo, no es mi hijo. Pero ¿qué sentías tú que no eras el hijo? ¿Y que esa no era tu mamá? En ese momento, pues, sí, fue cuando yo sentí, digámoslo, me sentí que si hubiera querido conocer mi familia biológica, como que me quitaron un derecho a haber conocido mi familia, en eso me sentí como afectado, pero digamos, la familia que a mí me tocó en el campo, en Santander, excelente familia, entonces fue... Y me gustaría escuchar a Wilmer porque lo tenemos en Skype y a lo mejor Wilmer quiere decir algo. Pues, para mí fue muy sorprendente saber que con el hermano que yo me crié no es hermano mío. Y al principio fue como complicado, pero igualmente, como dice Carlos, al transcurso del tiempo todo se va, se va como superando las cosas, se van entendiendo mucho mejor. Bueno, este es un caso realmente extraordinario. Yo creo que es un caso único. Sé que se está escribiendo una novela, un libro sobre esto. Uno de ustedes se hizo un tatuaje, no sé cuál se lo hizo, para demostrarle a su hermano que aunque no fuera de sangre, iba a ser siempre su hermano. Los artistas y la música que más suena. Don Francisco está ensayando. Y acá, nuestra banda de chicas. Hasta el más grande se hemos...